Con el pasado que ha tenido el valencianista, el primer partido de su debut en segunda B contra el Mestalla, evidentemente siempre es especial. Pero también para ellos, los orgullosos 1.165 habitantes de Acheneta de Albaida, un municipio que ha hecho historia al ser la localidad más pequeña de nuestro fútbol en alcanzar la segunda división B. Esto es súper histórico, es una gloria. Esto es una maravilla. Y así, el día que pudieron volver, más de un tercio del pueblo estuvo presente. Incluso se les quedó pequeño el estadio. Cuando estás aquí, evidentemente estás arropado por tu gente. Cuando estás en el banquillo, tú das órdenes para que otros tomen las soluciones que tú quieres aplicar. Entonces en el banquillo sufres más porque, claro, no puedes tú cortar de raíz los problemas. Unos problemas que llegaron tras la expulsión de uno de sus hombres y un marcador adverso de 0-1. Haciendo que la albelda entrenador nos recordara tiempos pasados. Hasta conseguir el primer punto de la temporada. Aquí somos mil y estamos en segunda B. Yo creo que ya es un hito histórico. Hoy es un día que yo creo que es difícil para todo el mundo olvidar. Yo lo que le pediría a mi hermano es que disfrute. Que disfrute y si va todo bien, si sube mejor. Y si lo buscan para la primera división, mejor todavía. Y si lo buscan para la primera división, mejor todavía.